Todas las mujeres de parte W. Yandelia, Ricky Iglesias, se llama Lloro por ti. Desde aquel momento quisiera detener el tiempo. Y la peor decisión de mi vida fue decirte adiós. Lloro por ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás estás allá arriba. Quizás estás acá abajo. Quizás estás allá arriba. Te busqué en el infinito. Y en las muerdas de tus labios. En uno de tus cigarrillos. Esperando está cansado. Y tu duda se ha dado al olvido. Y la suerte se me escapa cuando suspiro. Y que todo lo encuentro, que todo lo diga. Y tú también me paraste en las manos. Y la vida se me rompe en mil pedazos. Y yo... Y yo... Lo que me hace decirte adiós. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... No puedo seguir 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 No puedo seguir